Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia del reconocido diseñador italiano, nacionalizado dominicano, Mauricio Alberino, técnico geómetra de profesión, cambió a Italia por República Dominicana, enamorado de su comida, sus paisajes y el carisma de su gente. Mauricio es un destacado diseñador de moda masculina, quien con su estilo relajado y estético, ha cautivado los grandes escenarios del mundo con su marca de chacabanas y trajes personalizados. A esto se resume la promoción de una vida en equilibrio, con salud y bienestar integral, viajando a diversos rincones del mundo y comiendo sano. Hoy, con William Sánchez, Mauricio Alberino, vamos a conocer más de su historia. Mauricio, ciao, un piacere estaré aquí. Un plasere, un plasere. ¿Está bien dicho Mauricio? Mauricio, bueno, en italiano es Mauricio Alberino. Alberino, Mauricio Alberino. Tú sabes que yo tengo, después que conocí a Italia, tengo un sentimiento por Italia como país y por lo italiano especial. Qué bueno, qué alegre. Amo el idioma italiano, lo siento romántico. Y se parece mucho al español. Al igual nosotros los italianos tenemos la misma percepción con el español, que suena muy romano. De verdad. Así es. Por ejemplo, yo recuerdo que íbamos a un grupo de amigos, la primera vez que yo fui a Italia, y entonces me llamó la atención que el anuncio en el avión, como señoras y señores, estamos llegando al aeropuerto y entonces abórchese los cinturines y las cinturines. Los cinturones y las cinturines, ¿cómo es? Señoras y señores, informamos que nos estamos acercando al aeropuerto de Roma. Por favor, alacchemos las cinturas, etc. Las cinturas y las cinturas, ¿no? El cinturón y las cinturas. Ah, la cintura. La cintura de seguridad. Sí, así es. Mira, y también, y perdón señores, pero tengo que ser agradecido, como siempre. Gracias por la corbata. Ah, qué bueno, qué bueno. Es un nudo fantástico. Ah, sí, muchas gracias. Ese nudo sí me lo aprendí a hacer. Mira, Mauricio, te quise invitar para tener este programa contigo, esta conversación contigo, porque te has vuelto todo una celebrity en las redes sociales, haciendo un trabajo con tanto respeto al público, haciendo un trabajo que yo pienso que para lo que deberían ser las redes sociales en sentido general, es lo que tú estás haciendo. Y entonces, aparte de ser mi amigo, yo dije, no, pero es que tenemos que subrayar esto que hace Mauricio, no solo en las redes sociales, sino también como profesional. De verdad que gracias por la oportunidad que nos brinda. No, soy honrado de estar aquí contigo. Gracias. Entonces, tú eres italiano, ¿de qué parte de Italia? Nací en Tore del Greco, provincia de Nápoli, a 11 kilómetros, y me quedé viviendo allá hasta los 19 años. Luego me mudé en Groseto, que es en Toscana, entre Florencia y Roma. Y de ahí seguí 22 años más. Caminando. Haciendo, trabajando, haciendo cosas. Y desde 2001 vine a vivir y descubrí la alegría, esta isla magnífica. Sí. Y no me he movido de aquí. Tengo 22 años viviendo aquí en República Dominicana. 22 años viviendo en República Dominicana. Sí, feliz. Y desde el principio llegaste a Santiago. No, Santo Domingo. Santo Domingo. Todo el tiempo, sí. ¿Viviste muchos años en Santo Domingo? No, hasta ahora yo resido en Santo Domingo. Ah, bueno. Pero pasa mucho tiempo en el Cibao también. Vengo del Cibao, visito clientes, amigos, y me encanta también el Cibao, por supuesto. Sí, así es. Mauricio, tú viviste en Italia, eres italiano, y tú estudiaste, ¿qué estudiaste cuando estabas? Estudié Geómetra. Es un escalón menos que arquitecto. Prácticamente el Geómetra puede realizar proyectos de edificación hasta un volumen cúbico, X, no más de dos niveles, y podemos desarrollar este tipo de construcción. Construcción. Es como Geómetra. Geómetra. Perfecto. Geómetra. Podríamos decir que es como un técnico de arquitectura. Así es. Y la moda, ¿de dónde sale? La moda, yo siempre he tenido este gusto un poco fuera del normal. No sé si es céntrico, pero he ido desarrollando un estilo propio, hasta que después, en el camino, he comenzado a trabajar con ropa para mí. Vamos a decir, no tengo un estudio específico de diseño de moda. Son una persona que ha desarrollado esta sensibilidad, esta moda, esta visión, y obviamente uno dibuja, diseña, corta. Y cuando ya vine en la República Dominicana, comencé a importar corbatas, hasta de colores. Recuerdo que hace 22 años, tener una corbata rosada no era nada fácil. Exacto. Tenía un cliente que me decía, ah, qué bonita esta corbata, tú la tendrás de hombre también. Ajá. Porque este color era, y no se conocía, no se usaba, y menos las camisas. Entonces ahí comencé a importar este tipo de producto con marca Alverino, diseñado por mí, y comenzar a introducir también pantalones de colores, cortes italianos, diseños. Y desarrollar esta mezcla entre viejo continente, la moda, porque Napoli tiene la escuela de sastrería más antigua, al igual que Londres, más de 500 años. En esta influencia he tenido, entonces he ido desarrollando este estilo, una mezcla entre el viejo continente y el nuevo continente. ¿Qué te dijeron tus amigos cuando a la edad joven decidiste irte a la República Dominicana? ¿Qué te dijeron? Bueno, amante, enamorado, que felicidad, básicamente yo vine, mi segundo matrimonio no estaba funcionando bien en Italia y vine a tratar de reconciliarme con mi esposa Dominicana. Y no funcionó ni siquiera aquí. Entonces, pero cuando yo aprendí, vi cómo se vive, la alegría, toda la característica fantástica de la República Dominicana, decidí quedarme a vivir aquí, estar cerca también a mi pequeño, Federico, que ya es grande, y viví comenzando el camino mío de la República Dominicana. Hablemos un poquito de esa vida tuya pasada. ¿Tú a qué edad te casaste por primera vez? 19 años. Yo tengo tres divorcios. Tres divorcios y vivo solo. Ok. A los 19, tu primer matrimonio. Sí. Y al año, mi primer varón, hijo. O sea que tú, igual que yo, tuviste tu primer hijo a los 20. A los 20 años. Yo también. Sí. Ese que conociste. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por inmadurez te divorciaste o qué pasó? ¿Te portaste mal? Sé honesto. No honesto. Simplemente incompatibilidad de carácter. Llega un momento en que no había paz, no había armonía, no había tranquilidad en el hogar. Y finalmente decidí, como era joven, no sacrificar el hijo, ella y yo. Y decidimos, de acuerdo, de separarnos y luego divorciar. Porque un tiempo en Italia para divorciarse era un proceso muy largo. Porque era por la iglesia. Pero por la iglesia. Entonces, tres años separados, después un divorcio de dos años. Un papel largo. Pero sí, finalmente yo estoy en contacto con todos. Muy bien. Y tenemos armonía. ¿Cuántos hijos del primer matrimonio? Un hijo solo. Cada matrimonio un hijo. ¿Cómo se llama ese? Mauricio Junior. ¿Y cómo te llevas con él? Bien. Hablamos casi todos los días. Qué bueno. Con mis hijos y me llevo súper bien. Súper bien. Pero me llama la atención, oye, un concepto muy diferente, tal vez al que manejamos nosotros en República Dominicana, que tú dices, ella y yo no quisimos sacrificar al niño por estar juntos. Prefirieron separarse para no sacrificarlo. Es una forma diferente de ver el divorcio. Sí, porque lo que queremos es el hijo. Ya que terminó el amor para la pareja, el hijo es algo importante. Exactamente. Entonces, vivir en un ambiente dramático no le hace bien. No le hace bien. Y éramos jóvenes los dos. Muy jóvenes. Y nos dimos la oportunidad de seguir con nuestra vida felices, ambos. Ambos. Y el niño también. Ok. Luego te volviste a casar. Bueno, sí. Después conocí lo que fue mi segunda esposa, que ahora vive en Londres, y vivimos en Italia un tiempo. Ahí también llegó una crisis. Ella vino a vivir en Santo Domingo. Cuando yo finalmente le digo, vamos a hacer el intento, voy a Santo Domingo para reunificarnos, y realmente no se pudo. Muy bien. Y a la misma manera, decidimos... Esa es la Dominicana, la del segundo. La Dominicana, sí. ¿Se conocieron en Italia? Nos conocimos en una vacación aquí. Ah, ya. Ok. Años antes. Y yo quería ir en Tailandia, mis amigos de la República Dominicana, decidimos venir aquí, la conocí, luego vino en Italia los años, nos casamos, tuvimos un hijo, y cuando ya el niño mío, el hijo nuestro, tenía cinco años, tratamos de reconciliarnos aquí, pero finalmente me dijo Federico, papi, ya no venga, porque aquí, pequeñito, me dijo, papi, ya no venga, porque era situación dramática también. Muy bien. Y perfectamente nos separamos. Muy bien. Y nos divorciamos. Perfecto. Y entonces, Federico el segundo. El segundo. Tenemos a Mauricio Junior. Federico, Mauricio Junior vive en Italia, con dos, vive en Italia en Groseto, y tiene un hijo, mi nieto Brando. Luego Federico, que vive en Düsseldorf, y tiene dos niños, dos nietos míos. Wow. Y entonces, el tercer matrimonio. Tercer matrimonio, como yo creo en el matrimonio, por lo menos, entonces, era incidente. Sí. Conocí a una espléndida joven, tuve una relación, nos casamos, tuvimos nuestro niño, Ángel Antonio, y a los años también las cosas no funcionaron. Bueno, tratamos de vivir un par de años bajo el mismo techo, a ver si se podía arreglar, pero finalmente no se pudo. Y finalmente, ella, felices, ambos, se casó, vive en Texas, mi niño Ángel Antonio, que ya mató que yo, vive en Dallas, y nos sentimos, nos comunicamos con mi hijo constantemente. Todos estamos felices. Y aparentemente, el problema soy yo, porque he cambiado las combinaciones, no han funcionado. Bueno, esas cosas pasan. Yo insisto mucho en las preguntas, y es bueno aclararle a la gente y a ti también. Es para ver cómo una gente, un italiano, un europeo, ve el divorcio, o ve los divorcios, en tu caso, lo ve totalmente diferente. Normalmente, un dominicano, no todos, pero un dominicano divorciado, son dos dominicanos enemigos. Y fíjate que con tu caso, no es así. No, no es así. Tienes excelente relación con los hijos, con las exesposas. Totalmente. Porque es una visión diferente, es una visión europea. Bueno, yo creo que sí, es así. Nosotros, evidentemente, tenemos hijos incomunes, ahora nietos incomunes. No sería, no habría motivo para tener de siña, tener odio, de que vivimos un periodo fantástico, nos amamos, nos casamos, no funcionó, pero tenemos a nuestros hijos y nietos que nos unen, y debemos mostrar a ellos y a los nietos cuál es el mejor camino para que tengamos una armonía familiar. Porque en algún momento nos reunimos, claro. Celebrando, y es lindo transmitir este ambiente, esta armonía a la familia entera. Ya me tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos, ve pensando bien la respuesta. Quiero que me digas, ¿qué es lo que más te gusta de República Dominicana? O las cosas que más te gustan. A las cosas. Las cosas, en plural, ¿de acuerdo? Así que ve pensando, aunque yo sé que ya tú te la sabes. No se vayan, porque les va a encantar esta historia con Mauricio. Este es apenas el primer bloque, pero faltan dos y vamos a hablar muchas de las cosas personales y profesionales. Ustedes van a aprender mucho hoy, y yo también voy a aprender mucho hoy, de cómo vestir correctamente. Así que no se vayan. Esto es Hoy con William Sánchez. Hoy con William Sánchez. Hoy con William Sánchez. 2001 llega a la República Dominicana. Así es. Y te enamoras. Totalmente. ¿Qué te enamoró? Bueno, el clima, evidentemente, la comida, las personas de aquí, la simpatía, el compañerismo. Hay momentos que tú estás en una fila, en el banco, donde sea, y cuando viene tu turno, ya somos hermanos, primos, compadres, tenemos mucha, mucha hospitalidad, hospitalarios, compartimos. Y en estos años que he viajado muchísimo, llevo 60 países, he descubierto una grande cosa que tenemos aquí también. Ausencia de fanatismo. Aquí tenemos viseístas, aguiluchos, amigos sentados al lado que se dan cuerda. Correcto. Políticos de partidos diferentes que juegan al dominó. Aparte cuando están en las elecciones. Diferencias de religiones sin fanatismo. Cada uno con su creencia. Tenemos clases sociales que conlindan, que trabajan juntos, que hay personas que hacen la fila después de un día de trabajo al metro y comparten o hablan con personas que andan con los de lujo, que no hay odio, no hay fanatismo. No sentimos ese sentimiento que hoy día vemos en el mundo entero. Esa es una grandeza, una característica que tenemos. Digo tenemos porque yo soy dominicano, que nació en Italia, pero yo soy dominicano. Claro, claro. No tenemos fanatismo. Somos hospitalarios, somos simpáticos. Y una otra cosa evidentemente del humano que puede tener alguna característica. Claro. Es un valor grande, ausencia total de fanatismo, lo que sea. Aquí, aquí, diferente incluso, Mauricio, a América Latina. Aquí no existe la izquierda y la derecha. No hay odio. No, le digo en términos políticos. América Latina está, digamos que en problemas porque existe esa división de izquierda y derecha. Categórica. Categórica. Conmigo o contra mí. Ajá. Aquí no lo siento. Y este es fantástico. Tú ves que la gente comparte una mesa de dominó. Tú puedes ver personas de diferentes religiones, de política, equipo. Están felices. Y comparten. ¿En qué te ha aportado eso a ti como ser humano y como profesional? En ese último año he hecho varios estudios de coaching, también de alimentación y de superación personal. Yo digo siempre, el propósito que tengo cada día que me levanto en la mañana es el siguiente. Crear una experiencia positiva en todas las personas que interactúan conmigo. Aunque sea una sonrisa, una estrecha de mano, se siente la energía crear esta experiencia y sobre todo ser auténtico. Yo he aprendido aquí es ser abierto, recibir, dar, recibo, amistad, compañerismo. Mucho más que en tantos países que he visitado hasta ahora, sigo visitando cada año más. Esto es una grandeza, una cosa única. Veo en las redes sociales, por ejemplo, que das muchísimos tips, precisamente de viajes. De cómo hacer 30 días con una mochila, de cómo hacer un viaje pagando poco dinero, etc. O sea, tú le dedicas un tiempo enorme a las redes sociales. Sí, mira, ya yo en enero de este año tenía 34 mil seguidores en muchos años. Siempre me comentaban, tienen que escribir un libro, tienen que hacer un blog de esto. Yo decidí, desde enero, comenzar a hablar de mí, de mi vida. De publicar día a día lo que hago. El día que estoy viajando, le comunico que voy a hacer este viaje. Obviamente, no le digo que voy en primera clase, porque cualquiera lo hace. Trato de hacer un viaje, de aportar para que los demás puedan aprender cosas nuevas. Como viajar económico. Comencé a hablar de mí, de cómo yo me alimento, que soy vegetariano, que hago ejercicio todos los días. Porque me dice, ¿cómo te gana la vida, Alberino? Tú eres diseñador, DJ, actor, modelo. Yo me gano la vida haciendo ejercicio todos los días, una hora al día. Con todas las otras profesiones, solo gano plata, dinero. Y, erónicamente, a veces yo la uso para hacerme daño. Yo cuido el único lugar donde puedo vivir, mi cuerpo. Yo he intentado, he viajado muchísimo. Pero fuera de aquí no puedo vivir. Entonces, me dedico a cuidar mi cuerpo, para que pueda disfrutar de la libertad. Y, aparte de eso, yo digo también que no tengo dinero para enfermarme. Porque hoy día, enfermarse es un lujo que yo no me puedo permitir. Y así que, dedico mi tiempo a mí. Y luego salgo a hacer el trabajo. Dime un día de Mauricio. ¿A qué hora te levantas? De lunes a viernes, me levanto a las 6 y media, 6.45. Me preparo la primera greca de café, moca italiana. Tomo dos sassas de café. Comienzo en la red social y hacer algunas cosas. Y tomo la cuica, salto con la soga. Para calentarme, primero estrecho el cuello, hago todo el movimiento. Porque yo, como voy a cumplir 62, necesito curar el movimiento, el rango. Porque no puedo llamarme alberino, digo, dime. No, digo, sí, que hay donde tú estás. Importante. Exacto. Hago 700 saltos de soga. Para calentar. Esto me permite, obviamente, estar flexible. Claro. Todo, el rango de movimiento, coordinación, 700. ¿Lo haces con la cuerda? Con la cuerda. Una cuerda. Tic, 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 700 corridos. Porque hay gente que lo hace, pero como si tuviera una cuerda. No, no, no. ¿Lo haces con tu cuerda? Descalzo. En mi casa siempre estoy descalzo. ¿Y tú haces 700 corridos? Corridos. Antes hacía más, pero digo, no es necesario. Exacto. Luego me caliento con dominada, lo que es la barra. Pull up. Pull up. Varios movimientos para cansar. Se llama pre-fatida. Así que cuando los ejercicios que siguen, no tengo que descargar mucho porque ya el cuerpo está fadigado y recibo la solicitud muscular que necesito. Luego hago, por ejemplo, si me toca abdominales, puede ser pecho y espalda, brazos y hombros. Hoy hice piernas, todos los movimientos para mantener el rango. Que la persona cuando pasa los años, está mucho tiempo sentados. Entonces, ¿qué sucede? Esa posición no achica los tendones y los músculos. Entonces, cuando nos levantamos, no podemos hacer pasos amplios porque se ha ido achicando todo. Entonces, es importante caminar, hacer ejercicios para que podamos mantener el rango de movimiento de cuando éramos más jóvenes, en hora de la libertad. Después que hago los ejercicios, la rutina del día, me preparo otra greca de café. De café. A premiarte. A premiarte porque yo no desayuno. Yo solamente tengo dos, un almuerzo y una cena. La segunda greca de café, así, bien. Tengo energía porque en la mañana también aprovecho lo que es el cortisol. La hormona de la mañana, el cortisol, está muy elevado y eso me da energía. Y luego en el transcurso del día, como soy un tipo tranquilo, no me enojo ya por nada. Dejo que el cortisol va bajando. Tengo que subrayar ya por nada. Ya por nada. Ya. Ah, sí, porque he hecho un estudio, crecimiento, una mejora, es así. No hay nadie, hay nada que me pueda sacar de nada. Ok. Aprovecho el cortisol y después me visto, dependiendo qué voy a hacer, qué voy a ver, me pongo el atuendo que entiendo adecuado. Ahí estamos viendo en la pantalla, estamos viendo los diferentes tipos de vestimentas que usas. Muy coloridos, muy coloridos y muy diferentes, o sea, de acuerdo a la agenda que tenga, ¿no? A la agenda. Por ejemplo, si un cliente quiere chacabana, entonces yo voy en traje. Para que diga, ah, qué bonito este traje. Tú haces traje, sigue viceversa. Ajá. Y busco, digo, ¿cuándo yo usé este traje? ¿Qué publicación he hecho con esto? Correcto. Entonces, me he visto así. Es contrario a lo que vas a hacer. Hacer. Para que llame la atención. Para que llame la atención. Muy bien. Que le traje en chacabana o guayabera. ¿Cuántos clientes visita por medio diario? Uno o dos. Yo el tiempo mío lo administro, no todos los días. Porque a veces que yo viajo, entonces el cliente dice, tú estás en el país, necesito esto, esto, esto. Ajá. Me dice, alberino, quiero hacer camisa. O le mando la foto, o lo déjame. Muy bien. Entonces, confesiono. Y se lo entrego o se lo mando en Miami, que tengo clientes de afuera, o en Puerto Rico. Muy bien. ¿A qué hora tu primera comida? Dos de la tarde. Dos de la tarde. Una y media, dos de la tarde. Primera comida. Toda la mañana, solo café. Hago solamente café. Y agua, mucha agua. ¿Qué suele comer un hombre como tú, de 62 años, que hace una hora, una hora 30, de ejercicio a primera hora de la mañana? Al mediodía hago lo posible para comerme una ensalada fresca, completa, con vegetales, con ensalada, tomates, aceitunas. Y luego le pongo cuatro huevos hervidos, cortaditos, mucho aceite de oliva, aguacate nunca puede mancar, faltar. Me sale el italiano. Es dominicano también, mancara. Ah, bueno. Nunca puede faltar el aguacate y aceite, cero carbohidratos, cero pan. Mientras la noche, como me hago una vida social un poco, comparto con personas. Entonces sí, como cosas diferentes, una sola vez a la semana carbohidratos. Entonces una copa de vino tinto, unos quesos, algunas otras cosas. Y debo decir que el domingo, el día que generalmente dejo, como lo que entienda, me gusta el paladar. Pero del domingo a la noche, a la hora que termine, hasta el martes a las dos de la tarde, no como más nada. ¿Hasta el martes? Tengo cuarenta horas de ayunas siempre que estoy en el país, siempre. Mi cuerpo lo sabe. Necesito que descanse y que la célula, todo el organismo tenga la posibilidad de regenerarse. Porque el ayuno intermitente crea autofagia. El premio Nobel de la medicina japonés demostró los beneficios de la autofagia que prácticamente comerse uno mismo. Premio Nobel 2017-2018. Tú sabes que aquí hay mucha gente que te está viendo ahora mismo que dice, está pensando que tú estás loco. Porque el dominicano come mucho y varias veces al día. ¿Por qué? Cuarenta horas para una autofagia. Cada seis meses hago setenta y dos. Busquen premio Nobel de la medicina japonés 2018-2017. ¿Por qué le dieron el premio? Hay la oportunidad al cuerpo que pueda comerse a sí mismo, pero come las células enfermas, los virus, las grasas y las grasas. Todo lo que es dañino lo utiliza para la energía. Ahora sí, todas las mañanas también, es más cuando no como, tomo agua. Agua, pero proteínas, no, tomo minerales, un multivitamínico y un multiminerales. Esto no puede faltar nunca porque el corazón sigue necesitando del potasio, etc. Y como también magnesio, importantísimo para poder el corazón, el cerebro, el descanso, dormir. Eso sí, duplico. Como el martes de la mañana tengo treinta horas sin comer, tomo doble ración de vitaminas, proteínas y magnesio. Y vuelve y come a las dos. Dos de la tarde. Pero sin hambre, porque la insulina en mi cuerpo baja mucho de nivel y ya no me da hambre. La gente no entiende que el hambre es la insulina en el cuerpo. Todo el tiempo a mil. Por eso en todo le ponen un poquitico de azúcar. Lo que quieren las multinacionales de la alimentación es que comamos mucho, que nos enfermamos lo más pronto posible porque son los mismos dueños de la farmacéutica. Entonces, te enfermo, luego eres uno que está adicto a la comida, sigo ganando contigo, pero también te mantengo en vida para los diabéticos y todo. Es una máquina. O sea, que tú tienes 62 y tú no sufres de diabetes. No, nada, nada. Y tú no tomas pastilla para la presión. La doctora me dio una pastilla porque me dijo, vamos a darla para que te mantenga. Pero todos los años hago un check-up completo. Lo hice recientemente, que es el electrocardiograma esfuerzo, que concluyo siempre bien. Ecocardiograma. Hago todas las analíticas. Además, me he hecho hace tres días todos los doppler, carotideos, venosos, para saber las placas. Como les dije en un momento, no tengo dinero para enfermarme. Exacto. Y vivo solo. Exacto. No puedo dejar esto, que me dé una sorpresa. Voy al urológico una vez al año, hago mi coloscopía y endoscopía cada dos años rigurosamente. Porque cuando estos órganos manifiestan algo, lo que le están contando, los meses que nos restan de vida. Cuando sale sangre de algún lado, que tiene milsa, hígado, eso, es contando y dejando el testamento. Correcto. ¿Cómo valoras el aceite de oliva? Fantástico. Importantísimo. Es abundante. Y abundante. Y abundante. Y la sal también. Y uso sal del Himalaya porque tiene también unos minerales adicionales. ¿A qué hora tomas la sal? No, no, con ensalada, mucho. Del Himalaya. Mucho aceite. El mal aguacate es la única fruta que como. Porque la fruta, entiendo yo, que no hace bien. ¿Por la fructosa? Por la fructosa. Hace mucho daño. Entiendo yo. Porque durante la pandemia, yo he aprovechado este tiempo para certificarme en diferentes áreas. Nutrición funcional, ayuno intermitente. Nutrición funcional, dieta cetogénica. A veces la combino. Y tengo un programa para que la persona que confía en mi conocimiento pueda rebajar. Y también me certifique como instructor de fitness, exercise specialist, coach de vida, PNL. Porque es todo un conjunto. Dependiendo en qué área la persona necesita que yo le dé seguimiento, tengo un panorama completo certificado. Y a través de mí, porque la escuela de coche, el profesor dice, pero primero el coche tiene que ser auténtico, empático, coherente y congruente. No puedo ser uno que recomienda una dieta si estoy en sobrepeso. Exactamente. Ni puedo enseñarte ese ejercicio si yo no hago calisthenia. Yo hago cosas en el suelo que pocas personas de mí no lo hacen. Tiene que ser coherente. Entonces, le funciona. Y cuál es la vida, viaja, se monta, yo me monto en el monowheel, en esta rueda, solo. Hago todo. La libertad de estar en salud es algo inestimable. Esto es mi patrimonio. Así es. Mi patrimonio es mi salud. Pues mira, yo quiero saber cuándo que tú trabajas, pero no me digas eso ahora. Dímelo después de esta pausa comercial. No se vayan. Sigo aquí con Mauricio. Mauricio, ¿y cuándo vas al taller a trabajar? Bueno, en realidad el trabajo mío es un poco más amplio. Yo diría que comienzo a trabajar cuando sigo las redes sociales. Porque mis redes sociales son de motivación, son de ejemplo. Y ya me interesa mucho transmitir, y no como crítica ni como ejemplo. Yo siempre comparto mi post diciendo, me funciona eso, hago esto por esta razón. No soy un tipo que critica en absoluto. Siempre un mensaje positivo. Siempre sonriente. Entonces, ya de ahí entiendo que hago un trabajo social con mis seguidores. Luego al taller yo voy una vez al día, porque está un poco retirado el taller. Pero tengo contacto con el cortador. Una vez al día, siempre. Una vez al día, casi siempre. Porque son personas de extrema confianza, pequeños. Yo hago 12, 15 trajes al mes. Mientras que guayaberas, chacabanas, camisas más. Trato de hacer un producto bien exclusivo. Bien, cuidado. A mí no me gusta, como los chinos, hacer mucho con poco. Me gusta cobrar lo que yo entiendo vale mi trabajo. Porque aparte, la tela, la costura, tiene que ver mucho con el servicio al cliente, con la asesoría, con la confianza, con la discreción. Cuando yo me muevo en la oficina de un ejecutivo de una persona importante, yo le estoy ahorrando mucho tiempo, mucha decreción. A veces el cliente te confiesa. O sea, tengo un psicólogo. Sí. Yo le escucho, que sabe que todo se queda absolutamente en la parte. Tú decías ahorita que la moda tuya a veces es un poco estridente. Por ejemplo, yo veo que tú usas muchos pantalones rojos. Me gusta mucho. Y el rojo es el color mío preferido. Sí. En la salud. Y veo que tus redes sociales están llenas de rojo. Sí. ¿Por qué? Es algo instintivo. Me gusta porque es vivo. Tal vez por esta zona que me siento muy cómodo en República Dominicana. Tener un clima siempre caldo, siempre primavera, verano, puedo utilizar estos colores vivos. Mientras en los países donde hay un invierno frío, vamos todos con marrones, negros, azul marino. Correcto. Y aquí me permite ser yo por el año entero. ¿Y tú a los clientes les recomiendas usar pantalones rojos? Bueno, depende si él soporta. La idea es eso. Digo, si es la primera vez, sé qué profesión tiene. Ajá. Estudio a la persona. Y le pregunto, ¿qué imagen quiere proyectar? Exacto. ¿Qué quiere que la persona piense de usted? Porque va acorde. Ahora, cuando en el tiempo libre, digo, cuando te quiere estar contento, libre, le gustan estos colores. Y a veces hay personas que quieren seguirme, pero no tienen… La personalidad. No, no, no la personalidad. A veces un poco sobrepeso, pantalón tubito, entonces discretamente lo guío para que se mantenga en un vestuario moderno, pero que va acorde con él. Te veo siempre que siempre lleva elementicos diferenciadores. Por ejemplo, hoy andas con tres poquitas. Una marrón, una azul y una roja. Sí. Y la varías constantemente. ¿De acuerdo a qué la varías? Esto que es ojo de tigre, tiene un poder, una energía que aleja para los que creen. Yo no, pero lo tengo, por si acaso. El mal ojo de la mala energía, por si acaso lo tengo ahí. No creo, pero… Por si acaso. Y estas, esos brazaletes los hago yo, uno por uno. Me encanta. Hay un momento en que yo estoy como en introspección. Me alejo del celular, una musiquita eventualmente de fondo y me pongo a hacer mis pulseras, que la vendo por mayor en Miami. La vendo. Y me relaja mucho. Y lo pongo ahí porque es un detallito que me gusta llamar la atención. ¿Tú usas media? Casi nunca. A menos que no sea un smoking, un traje de calle formal, una actividad. Entonces sí utilizo la media del mismo color de los zapatos o de pantalones. Pero normalmente, como estamos en un clima de veraneo todo el año, yo no uso media. O sea, la uso, pero son fantasminos. Son los que no se notan, pero sí protegen el pie del sudor, los zapatos también. ¿Y es correcto ir sin media a cualquier actividad? Bueno, si siguen las redes sociales en Italia, Pitti Uomo, Pitti Imagine Uomo en Florencia, donde se presentan las modas preta porté, ser listas. Y ven que todas las tendencias, también en la última feria, Pitti Uomo en junio, todavía para el año que viene, primavera y verano, seguimos con los cortes de este año. Pantalón de tubito, un poco corto que se vea el tobillo, zapato que le guste y sin media. La mayoría sin media. Me comentan mucho. ¿Y lo que uso estas medias? No, bueno, esto también es una moda, evidentemente, está muy bien, muy bien. ¿Están bien? Sí, sí, comparto, pero para mí personalmente prefiero que se vea el tobillo. Ah, ok. O sea, no es mío, le aseguro, porque me comentan mucho. Ajá. Que pues entren en Instagram, Pitti Imagine Uomo, Pitti Firenze, para que vean que la moda de marca importante como Brioni, como Canales, llevan pantalones tubito. También llevan ropa formal, para quien lo quiera. O sea, que seguimos la moda. Muy bien. ¿Un hombre sobrepeso puede perfectamente vestir adecuadamente? Claro, este es mi trabajo. Más del 50% son personas que, por su conformación física, si le sirve el cuello, la manga le queda larga y sucesivamente. Entonces, yo sí hago un trabajo especial, donde optimizo la medida, el diseño, los colores, también tiene que ver con la codificación de colores, para que luzca más belto, hay cortes donde puedas disimular algunas partes del cuerpo. Y el largo de la chaqueta, donde va, que no es siempre, dice, el largo de la chaqueta es donde llega la mano. No es así, depende del largo de la manga, del busto, de las piernas. Y del estilo que vaya a llevar. Del estilo, es algo que yo visualmente focalizo y le digo, ¿qué le parece? De todas formas, siempre, la primera vez, hago lo que es una prueba en blanco, todo y banado, la chaqueta. Se la pongo ahí y ajustamos. La mayoría tenemos hombro caídos, entonces se le abuta ahí. Con la prueba en blanco, ajusto lo que quede perfecto y le muestro el largo. Ahí puedo ajustar y llegamos al punto. Me lo llevo, finalizo, lo entrego y ya no tengo que verlo más, a menos que no quiera compartir conmigo. Y ya se quedan esas medidas y luego tiene que ordenar color. Yo le dejo el catálogo en su casa, le dejo los catálogos, si quiere. Le pasa el otro día y me dice todo esto, porque a veces el consejo de la esposa, la hija, lo que sea, le digo, quédese con su catálogo, el hija, el otro día, yo lo retiro, usted me manda la foto y sigamos trabajando. Así que la inversión es el primer traje, la primera chacabana. Después de ahí, fideliza el cliente, se siente bien, normalmente lo piropean mucho, que bien te ve, que todo es hecho. Y ahí es. Y las chacabanas que han ocupado, digamos, que un puesto preferencial. Bueno, vemos al presidente que no se quita una chacabana. Esa sea. Y tú también trabajas con chacabanas, hermosas, por cierto. 100%. Es una prenda súper versátil, de etiqueta, formal, cómoda, fresca, que sirve para muchísimas ocasiones. Ahí estamos viendo en pantalla parte de las chacabanas, diseños de chacabanas que tú has hecho. Lo estamos viendo ahí. Están bellísimas, por cierto. Excelente. Y también estamos viendo algunos trajes diseñados, que lo hemos tomado en las redes sociales tuyas. Veo esos colores. Estos trajes marrón-rojo vino, que se están usando muchísimo. Así es. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el rojo vino? No son tendencias. La moda, sí, vuelve, sigue, se va y regresa. Y más, yo uso mucho traje cruzado. Me gusta. Sí, han vuelto también esos cruzados. Con los cruzados, cuatro botones, seis botones. Hay que estar un poco esberto, no muy sobrepeso, pero bien elegante, bien cómodo. ¿Cómo manejar una sentada con un traje cruzado? Tú sabes que normalmente uno se va a sentar, se quita el botón y se sienta, ¿verdad? Igualmente. Hay que desabotonar la chaqueta. Ahí son uno y dos. Uno y dos. Dos, ¿verdad? Sí. Pero da elegancia. Para estar más cómodo. Da elegancia, ¿verdad? Yo entiendo que sí. ¿Tú tienes muchos eventos, digamos, como bodas y ese tipo de cosas? Sí, 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 sí. Me llaman para dar este tipo de servicios. ¿No es difícil guiar, por ejemplo, un novio que quiere, digamos, que casarse en blanco, cuando el blanco ya no se usa? O en negro, cuando yo sé que en tu cerebro estás loco por poner cosas diferentes, más a la moda, más de hoy, ¿no? Sí, pero generalmente las bodas se mueven en el campo de la etiqueta, de forma del smoking, etiqueta tropical o una chacabana bien elegante con corbatín. Ahí no tengo mucho espacio de maniobra. Muy bien. Simplemente le aconsejo un corte que le sirve bien en el smoking, con un pico, punta de lanza, con botón, dos botones y ajustamos. Sí, la boda, hago varias, pero sí, nos guiamos por lo que manda la etiqueta aquí de la República Dominicana. Ok, tengo que aprovecharte y el tiempo se me va así rapidito. Si pudiéramos tomar los dos consejos más importantes para una persona que le guste viajar, que quiera comenzar a viajar el mundo, ¿cuáles serían los dos más importantes que no pueden faltar? Bueno, una premisa, me gustaría lo que le encanta viajar, que haga un viaje solo. Solo quiere decir no que se muestre en el avión solo, quiere decir que cuando llega está solo y no tiene nadie que lo busca. Que pruebe esta experiencia de vivir consigo mismo, de tener que hablar con un desconocido, que tener que pensar dónde me quedo, qué voy a comer. Haga lo que usted desea, nadie, en ningún momento tiene que consensuar. ¿A qué nos levantamos? ¿Qué tú quieres comer? ¿Dónde vamos? Disfruta esta emoción de viajar solo donde nadie lo conoce. Puede ser usted. Nadie sabe qué médico o lo que sea. Llega en el lugar seguro, yo le puedo recomendar, o a la que sea de un idioma diferente para que sea más emocionante. Dos consejos. El primero es tener dos celulares, porque si se rompe el mío, el principal, yo estoy perdido. Yo no sé ni siquiera cómo me llamo. O sea, yo perdería contactos, password, que dices, ah, tú puedes entrar a la computadora. Es los passwords. Es el llamar a mi hijo, el avión, la tarjeta. O sea, yo tengo todo. Dos celulares. Primer consejo, buenísimo. Prácticamente un respaldo con todas las mismas informaciones, ¿eh? Lo tiene que tener ahí. Y son varios. Por ejemplo, el pasaporte siempre lo tiene que tener en una funda plástica que no se puede, es impermeable, en el lugar más seguro que tenga, porque puede perder la cartera. Pero el pasaporte no se puede perder, porque nos quedamos ya tres meses. Exacto. Tres meses. Hay momentos en Italia, para sacar un pasaporte son seis, siete meses, porque increíblemente en Italia también se acabaron las libretas. O sea, el pasaporte es nuestra vida. No podemos dejar que se le pase nada. Ok. Esos son dos consejos. Y ya lo tenemos. Ahora, dos alimentos que si te dieran para ti, para el resto de tu vida, vas a depender de eso, ¿cuáles serían esos dos? Huevos. Adoro en toda su forma. Y queso. Pero mucho queso. Mucho queso. Me fascina. Mucho queso por tu ser italiano, o mucho queso porque de verdad es bueno para la salud. Las dos cosas. Me fascina el queso y es muy saludable. Tiene todo lo que necesitamos. Con huevo y queso tú te quedas. Sí. De hecho, mi alimentación es casi todo basado en estos dos alimentos. Muy bien. Si tuvieras que elegir para el resto de tu vida una bebida con cual quedarte, alcohólica, con cual quedarte, con cual te quedas. Una. Vino tinto. Español. Español, pero tú eres italiano. Tú eres italiano. Rioja o Rivera del Duero. Me gusta el vino con sabor a madera. Ok. Me fascina. Si me quedo con vino tinto. Te quedas con vino tinto. Español. Español. Que no se diga algo. No se diga. Primer italiano que escucho, te van a picar. Yo digo, bueno, italiano. Yo creo que soy un dominicano nacido en Italia. Porque yo me siento identificado 100%. Ok. Has viajado 60 países. Ya me dijiste que tu país favorito es República Dominicana. Dime dos países que cambiaría para vivir, que no sea República Dominicana. Uno es España. El sur de España, Costa del Sol. Es un lugar que me encanta por el clima, por el costo de la vida, muy económico. Y obviamente hablan español. Claro. Son personas que viven como nosotros en Santo Domingo. Siempre fiesta. Sí. El segundo, Medellín, Colombia. Me gusta la Colombia. He ido varias veces y se vive bien. Se siente muy bien. Se siente bien. Ok. Entonces, digamos que te tienes que quedar con dos piezas obligatoriamente para el resto de tu vida de tu vestimenta. ¿Con cuál te quedas? Un conjunto. Dos piezas. Sí. Ah, dos. Dos. Una chaqueta y una chacabana. Bueno, entonces, por esto digo, un conjunto. Un traje y un jeans con chacabana. Un traje y un jeans. Y un jeans con chacabana. Correcto. Siempre un jean. O sea, un jeans con chacabana o un traje completo. Con eso tú lo harías siempre. Azul marino. Sí, sí. Un azul marino. Esto es. ¿Sabe cómo se llaman los trajes azul marino? Asasino. Asasino. Así es. Que mata todo. Todo lo mata. Queda bien. Además, uno pone un pañuelo. Pon un pañuelo en un traje submarino. Ella cambia. Mira, me tengo que ir. Qué pena. Se nos fue el tiempo. ¿Cuál aceite recomienda que sea oliva extra virgen? Marca. La puede decir aquí. No, en realidad yo no busco un marquero específico. A veces cambio. Pero sí que sea extra virgen. De verdad. De verdad. Y úsalo. Que hace bien. Cien por cien. No quiere que sea picua. Mira, se nos fue el tiempo. Tenemos que grabar otro. ¿Por qué no hemos hablado de ti? Encantado. No hemos hablado de ti. Feliz. Muchas gracias. De verdad. Y a ustedes también, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me he pasado muy bien. Este programa es una de las cosas que amo hacer de esto. Conocer, tocar el corazón de la gente. Y que ustedes también conozcan a muchísimas personas que se encuentran por las áreas sociales, los han oído en los medios de comunicación y a veces no conocen quiénes son verdaderamente. Hoy hemos tenido esta gran oportunidad de compartir con Mauricio. Es un dominicano nacido en Italia. A ustedes muchísimas gracias.